En las próximas horas, el diputado por el Departamento de Lloro, Liberato Madrid, introducirá a la Cámara Legislativa un proyecto de ley que contempla la legalización de la marihuana, única y exclusivamente para fines medicinales. Ley para regular el uso medicinal de la marihuana o del cannabidiol y otras disposiciones. No quiero que se confunda, no se trata de legalizar en sí la marihuana. El uso del cannabidiol en pacientes con trastorno cerebral de epilepsia es de gran ayuda según lo apunta esta especialista. Está siendo usada con mucho éxito en dolor de varios tipos, dolor por cáncer, cáncer terminal, algunos síntomas del SIDA y también en otras enfermedades como esclerosis múltiple. A pesar de que el proyecto de ley contempla que su comercialización será únicamente para fines médicos, un sector de la población rechaza rotundamente esta propuesta. Pues eso está malo porque la verdad es que si uno quiere un bienestar para el país no puede introducir esas leyes porque usted sabe que la marihuana es algo que no se puede consumir en los jóvenes ni acá en Honduras. Una situación alarmante es el uso que algunos ciudadanos le dan a la hierba, ya que utilizan métodos no adecuados con esta sustancia. Lo que nos alarma es que ya hay un uso en Honduras, pero es un uso desinformado y es un uso equivocado porque los pacientes están empezando a fumar, haciendo test y haciendo sus componentes ahí que son inadecuados y pueden terminar en un hospital. ¡Gracias!